Mi hija venía a visitar a su madre aquí a Colonia LeBarón y al salir de su casa a las tres, a las cinco minutos ella la cribillan y la queman. Mi dolor más grande y mi realidad más grande que yo vivo como mexicano son las omisiones. Hay cosas que podemos verdaderamente unidos como mexicanos hacer un cambio. Y yo no creo que es tan utópico, yo lo veo posible y es mi sueño, sí por México. Gracias por ver el video.